Música Estamos calentando, estamos en vivo para las cámaras de Sanabria y Benz Cintura, cintura, cintura Cintura, ven a ver, ven a ver Cintura, ven a ver Música ¿Dónde está Notre Dame? Una bulla, una bulla Él me preguntó la silla que si quería ser su novia ¿Puedo ir? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!